Un poquito de la familia, como siempre, sí, sí, la verdad que con mucho trabajo, pero muy contento, muy contento. Tuvimos un fin de semana realmente bastante movido en San Javier, con el festejo, la celebración del Día del Niño, en este mes de las infancias. Y ayer un gran desfile de mascota, donde todos los chicos pudieron desfilar con sus animalitos en la Plaza Central, así que muy contento. Perfecto. Cuéntenos un poquito, entonces, bueno, con lógica, pasa acá en Posadas, pasa en los distintos municipios, con mucha actividad durante el mes, tratando de darle ese lugar a los chicos, ¿no? El mes de la infancia en definitiva, más allá de que ayer puntualmente es el Día del Niño tradicional, si se quiere, pero estamos en un mes ahí como muy particular. Sí, sí, totalmente. Nosotros, de cualquier forma, les decía la importancia. La importancia de la celebración es que todos los niños de San Javier puedan estar participando de un evento donde se pone en valor, pero nuestra gestión tiene como impronta realmente a la niñez como algo realmente importante y creemos que realmente los chicos son el futuro. Por eso nos preocupamos por los temas centrales, que lógicamente en San Javier lamentablemente estuvo de alguna forma un poquito postergado. Lo comentaba ayer en una pequeña reflexión que, más allá del Día del Niño y un solo regalo, o el tratar de hacer un día de celebración y de festejo, donde tengo que agradecer a Uri se feliz, a Marcelo de Esma, a Lepic, a todos los chicos que estuvieron trabajando acá, al equipo municipal y a todos los colaboradores. Tengo que agradecerles porque fue realmente importante. Con nosotros participa el Ejército Argentino, la Prefectura, la Policía, participan todos, aportando su granito de arena para esta celebración o este festejo. La verdad que nosotros, como importancia en la niñez, hicimos un diagnóstico inicial en la gestión, donde evidenciamos varios de los problemas que son importantes. Temas como desnutrición, como falta de contención familiar, donde faltaba la inserción escolar de los chicos, o vacunaciones. Todos estos temas los relevamos, hicimos realmente un trabajo muy fuerte, estadístico, donde no solamente hicimos este trabajo, sino que tuvimos que materializarlo, evidenciando problemáticas realmente graves en San Javier, y lo hicimos a través de la dirección de la niñez, en la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Esta Secretaría de Niñez hoy tiene más de 500 casos judicializados, hoy trabaja de forma interinstitucional con escuelas, policías, los juzgados. Realmente un trabajo muy articulado, muy fuerte. La salud pública está realmente muy a tono, muy a tiempo, trabajando cuerpo a cuerpo, y se logran cambios profundos y trascendentales, a tal punto que San Javier es uno de los ocho municipios que está en municipios unidos por la Niñez y Adolescencia, en MUNA, un programa de UNICEF internacional. Y la verdad que para nosotros nos pone extremadamente contentos y nos da la posibilidad de seguir trabajando muy firme y ordenado para realmente poner en valor el futuro de estos chicos.